En esta pregunta, si te fijas, te dan el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado para el nitrógeno a 100 Kelvin. Entonces, esta es una pregunta que se resuelve utilizando la información de una tabla de vapor o una tabla de líquido. ¿Por qué? Porque tienes una mezcla entre líquido y gas. Y las ecuaciones de estado que nosotros conocemos son solo para gases. ¿Sí? Y como esta es una mezcla líquido-vapor, no nos sirve. Si quieren, resolvemos este problema. El volumen específico de líquido y vapor saturado de nitrógeno a 100 Kelvin son BF es igual a 1,452 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por kilogramos. Y el volumen del vapor es 31,31 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por kilogramos. Tenemos una mezcla bifásica líquido de vapor en un tanque a 100 Kelvin, es decir, estos datos son válidos para este problema. Y el volumen total es 0,5 metros cúbicos y la masa total es igual a 22 kilogramos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es calcular. Nosotros teníamos una ecuación que estaba definida para la entalpía, pero también es válida para el volumen, siendo el volumen una propiedad termodinámica que se puede también sacar de datos termodinámicos. Entonces, el volumen de la mezcla va a ser el volumen del líquido más este título por un volumen FG. ¿Cierto? Donde ese volumen FG es el volumen específico del vapor menos el volumen específico del BF. Y con esto, lo que nosotros necesitamos, teniendo el BF, el BG y el BF, necesitamos este B volumen específico de esta mezcla en particular. Y el volumen específico de esta mezcla en particular va a ser el volumen total partido en la masa total. Es decir, 0,5 metros cúbicos dividido en 22 kilogramos. Y este volumen específico sería 0,5 dividido en 22, es decir, 0,0227 metros cúbicos por kilogramos. Y entonces ahora conocemos ese B y podemos despejar el X. No sé si es necesario que despeje el X o ustedes ya con eso. No, súper. Está súper bien planteado. O sea, se entienden bastante bien los ejercicios. Es que cuesta de repente plantearlo. Eso es lo que cuesta un poquito. Piensa que cuando solo hablamos de gases, y ojo que estoy ocupando la palabra gases más que vapor, cuando hablamos de gases, ahí puedes ocupar las ecuaciones de estado. Pero cuando hablamos de mezclas donde tenemos líquido involucrado, ahí uno suele utilizar tablas de vapor saturado o líquido saturado. Eso es lo que yo te podría decir casi como regla mnemotécnica. Claro, como también nombra, o sea, menciona la temperatura, uno como que directamente lo asocia a la ley de los gases. Claro, sí, sí te entiendo. Pero como tenemos mezclas bifásicas, ahí claramente no podemos ocupar la ecuación de estado de un gas, porque tenemos líquido también. Súper, súper. Oh, ya. ¡Gracias! ¡Gracias!